Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea liso, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también había vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy había vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy había vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una dulce al mitad de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer 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 Can't turn my back when my grandma died Man, you help me wipe my tears Cold hearted when I opened up Man, your love was at a bear Too late By the time you realized it was PTSD You ain't even care Damn, you ain't even care Show me love Treat it like we freaking on a weekend Show me love I heat up the seconds times and reasons for your love This is not the season for nobody else but us I always get wrapped up in you, baby, I'm in love We gon' get this love Like we never done it Baby, I'm in love Go ahead, show me love Like we never done it Ooh, I got you running Every time I give you some Show me love Like you'll see red lights And you crashed in it like a deer inside the headlights Yeah, I saw you love Like you was passionate Actors on a basket Winning it like a championship You gon' show me love Like Like you tried it And denied it But you still let me apply it Like I made you put your ties in Show me love Even when you don't got time I'll be there to find you I'll remind you Show me love Treat it like we're freaking on a weekend Show me love I heat up the seconds times and reasons for your love This is not the season for nobody else but us I always get wrapped up in you, baby, I'm in love We gon' get this love Like we never done it Baby, I'm in love Go ahead, show me love Like we never done it Yeah, I got you running Every time I give you some Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete! 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 Best I have the baddest girl She knows it all but she never falls Took my heart and she shaved it up I'm grateful to you my best girl Best I have the best girl Bad bitch cause she knows it all Took my heart and she fixed it up Grateful to you the best girl Best I have the baddest girl She knows it all but she never falls Took my heart and she shaved it up I'm grateful to you my best girl I can trust nobody Stole my heart and she shaved it up Do you rather feel me? Yeah, I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I still wanna fuck you Let the rain wash my pain I'll rock you Yeah Everyone tries to Steal you from my rich I died for you Yeah I'm that kind of person Who takes care of you Though you hurt me Though you hurt me I can trust nobody I can trust nobody Still my heart and she shaved it up Do you rather feel me? Yeah I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you want to see me? Before I'm gone I can trust nobody Still my head, she shaved it up Do you rather feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you want to see me? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!